Recording in progress, esto quiere decir que vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del Dr. Sigmund Freud, pero al contrario de otros videos, quiero empezar mostrándoles el título del texto. Este título no será extraño para aquellos familiarizados con la obra de Freud, pero puede escandalizar un poquito, y esto a gente que no conoce sobre psicoanálisis. El título, pegan a un niño, entre comillas, contribución al conocimiento de la génesis, es decir, el origen de las perversiones sexuales. Ajá, como pueden ver en pantalla, estoy ahorita abordando la página 173, 173, del volumen número 17 de la obra de Sigmund Freud. ¿Por qué estoy haciendo esta presentación? Este título, por supuesto, no solo puede espantar, estoy no arriesgándome a un baneo, a una censura. Entre otras cosas, he marcado mis videos como educativos, lo cual también me da mucha libertad en cuanto al contenido. Ajá, pero si tuve, digamos, mis reservas, y de hecho, no titulé, si mal no recuerdo, capítulo 1 de 3 ensayos de teoría sexual, se llamaba Las aberraciones sexuales. Entonces, dije, puede ser un título muy fuerte para YouTube, y no sé hasta qué punto este título pueda salir. Voy a ver, voy a ver, hasta ahorita no me han baneado ningún video, pero así está escrito, así está, así le puso como título el doctor Sigmund Freud. Esto no sé cómo se dice, esto de entre comillas, es decir, es una hipótesis, es un supuesto, es un escenario no real, sino hipotético. De hecho, esto es curioso, vamos a hablar mucho más de fantasías en este texto, que recuerdo haberlo leído, aunque ya tiene algunos años. Ahora, están viendo en pantalla las ediciones en alemán, las traducciones en castellano, vemos que todas fueron hechas por Luis López Ballesteros. Luis López Ballesteros, pegan a un niño, lo tradujo el título, aportación al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Es posible, no, voy a ver qué pasa, voy a ver qué pasa con el título, si YouTube me lo cancela, pues lo voy a modificar. Vamos a abordar un texto extenso, les comento que este texto es, yo creo que el tercero en cuanto a extensión, en el volumen 17. Vemos que hay capítulos muy cortos, capítulos tal vez de una o dos páginas. Quisiera ver cuánto puedo leer más o menos en una hora para dedicarme en otra hora a la otra parte del texto. Yo pienso que con dos horas será suficiente el texto en general, pero compartiremos primero la nota, perdón, la nota introductoria por James Stracci, traductor de la obra de Freud del alemán al inglés y que luego encontramos como la Standard Edition. Ahorita ya he dejado de compartir la pantalla, ahí está. Dice el texto. En una carta a Ferenczi, del 24 de enero de 1919, Freud le anunciaba que estaba escribiendo un artículo sobre el masoquismo. Fue terminado e intitulado a mediados de marzo y se publicó en el verano del mismo año. Bueno, supongo yo, no ha dicho el texto, no lo ha dicho Stracci, pero se publicó en la revista Imago, era una revista especializada en psicoanálisis y era la revista que usaba el movimiento psicoanalítico fundado por Sigmund Freud para dar a conocer los avances teóricos, para dar a conocer detalles sobre el método psicoanalítico. ¿Vale? Ahorita continuamos en la nota introductoria, dice James Stracci, este trabajo consiste, en su mayor parte, en una minuciosa indagación clínica acerca de una clase particular de perversión. Los hallazgos de Freud iluminan especialmente el problema del masoquismo y cómo está implícito en el... ¿Qué? ¿En el qué? No tengo idea de qué dice ahí. Les voy a mostrar en pantalla, este ya es un error. Digo, podríamos decir que es mío, aunque ciertamente... El masoquismo está implícito en el... Esperemos que sea posible la lectura, la verdad, no lo sé. Ya leí este texto, pero lo leí en un libro físico. Su propósito era, asimismo, ampliar el conocimiento de las perversiones en general. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá ahí? Implícito el masoquismo en... no sé, el problema del masoquismo. Desde este punto de vista, el artículo puede considerarse un complemento al primero de los tres ensayos de teoría sexual. Lo que les contaba. Sin embargo, a esto se agrega un examen al cual Freud atribuía suma importancia de los motivos que llevan a la represión. Con especial referencia a las teorías que al respecto propusieron Fliess, Wilhelm Fliess, y Adler, Alfred Adler. Este fue un amigo de Freud de toda la vida, me parece un otorrinolaringólogo. Y este fue un discípulo que terminó separándose del movimiento psicoanalítico liderado, fundado por Sigmund Freud. Si bien el mecanismo, se destaca mecanismo de la represión, había sido exhaustivamente considerado en dos de los trabajos metasicológicos de Freud, véase la represión y la sección cuarta de lo inconsciente, el problema de los motivos que la originan, mencionado al pasar en la última sección del análisis del hombre de los lobos, no es tratado en ningún lugar de manera tan completa como aquí. Debo señalar que todos estos textos, el historial del hombre de los lobos, lo inconsciente y la represión, ya lo tenemos estudiado, se los voy a dejar en la descripción. Dice el texto, por supuesto, este problema había interesado y aún intrigado a Freud desde sus primeras épocas y aún numerosas referencias a él en la correspondencia con Wilhelm Fliess. Estas correspondencias no se hallan totalmente en el volumen 1, pero sí hay bastantes cartas. Entre Freud y Fliess, hacia el fin de su vida, se refiere a la vida de Freud, me supongo, volvió a abordarlo en el texto Análisis Terminable e Interminable. Este es un texto muy importante, de hecho, donde discutió una vez más las teorías de Fliess y de Adler, James Strach. Sin más, miren cómo empieza el doctor Freud, para que vean en dónde está colocado esto. No es en un terreno de lo real, en un terreno de lo físico. Dice el texto, la representación fantasía. Esta es una forma de escribir muy particular del doctor Sigmund Freud. Quiere asociar dos palabras que contienen dos ideas que él trata de amalgamar, que él trata de señalar como una. La representación fantasía, bien podíamos decirlo, el pensamiento, la fantasía, la idea. O sea, pegan a un niño, es confesada con sorprendente frecuencia por personas que han acudido al tratamiento analítico a causa de una histeria o de una neurosis obsesiva. Fíjense una cosa. Esto es también, o considero esto, valioso. Al momento de acercarnos al psicoanálisis, buscamos nosotros aterrizar en cosas concretas. Y lo cierto es que descuidamos lo más importante, que es el decir de una persona. ¿Cómo es que el decir de una persona es lo más importante si al fin y al cabo lo que dice una persona no nos consta? Hablando desde un terreno jurídico, por ejemplo, cualquiera puede acusar a cualquiera de cualquier cosa. Una acusación no es una realidad. Hablando de el psicoanálisis y su aproximación a lo anímico inconsciente, o bien su aproximación a la mente humana, nos concentramos, digamos, representación, fantasía. El decir de una persona, por ejemplo, a mí me pegaban de chiquito. Por poner un ejemplo, puede ser real, puede ser simplemente una palabra. Pero al fin y al cabo, una palabra emitida por alguien. Y justamente al momento yo de decir a mí me pegaban de niño, ¿quién? No he dicho quién. No he dicho tampoco qué edad tenía. Yo. Tampoco estoy diciendo fue real. Es mentira. No. Simplemente... Pegan a un niño. ¿A quién? A mí. Yo soy un niño. O yo era un niño. Me pegaba mi papá de chiquito. Por... Yo era muy travieso. Yo era indomable. Yo era muy violento. X, Y, Z, bla, 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 bla. Ajá. Entonces, ahorita habla un adulto. No habla un niño. Y, sin embargo, la mayor parte de los discursos de adulto se dirigen a una época infantil. A mí no me quería mi mamá, por ejemplo. No es que esto sea real. Simplemente es una frase. Entonces, fíjense cómo nos aproximamos. Al tratamiento analítico a partir de la representación fantasía. Y, como esta representación fantasía, que podemos decir, es una representación, es una fantasía, es una idea, es un pensamiento, es un decir, tiene contenido, le pegan a alguien, y a alguien que es pequeño, que es pequeña. Ajá. Bueno, vamos a continuar, pero los casos pueden ser todavía más numerosos. Es harto probable que se le presente también a quienes, exentos de una enfermedad manifiesta, es decir, histeria, obsesión, en una palabra, neurosis, no se han visto llevados a adoptar esa resolución. ¿Cuál resolución? La representación fantasía o la neurosis. Repito. La representación es confesada con sorprendente frecuencia por personas neuróticas en tratamiento analítico. Ajá. Pero los casos pueden ser todavía más numerosos. Es muy probable que se le presente también a quienes no son neuróticos, no se han visto llevados a adoptar esa resolución. El texto permanece un poco oscuro, les soy sincero. Es harto probable que se presente esa fantasía en gente no solo que no es neurótica, sino que no han acudido al tratamiento analítico. Es decir, es posible que esta fantasía, que este contenido del discurso, que esta representación o idea, sea un problema universal. Y con problema, repito, no que sea algo real, sino que aparece. Pum, 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 pum. ¿Por qué? He ahí la pregunta. Y ahí justamente como nos acercamos a la forma de trabajo del psicoanálisis estricto y del psicoanálisis puro, digámoslo así. A esa fantasía se anuda en sentimientos placenteros en virtud de los cuales se le ha reproducido innumerables veces o se la sigue reproduciendo a esa fantasía, ¿vale? Y fíjense, aquí ya Freud cambió. Aquí ya no habla representación fantasía. Simplemente dice fantasía. Pum. Ajá. Repito, no que esto esté mal. Representación fantasía. Es simplemente una forma en la que Freud se expresa. Quiero yo decir algo, pero una palabra no me basta. Empiezo con dos. Y luego con una. Ajá. Estamos hablando de no un evento real. Aquí no le vamos a pegar a ningún niño. Pero en el psicoanálisis se habla constantemente de situaciones infantiles no reales o no necesariamente reales, pero sí muy intensas. Vamos a continuar. Se anuda en sentimientos placenteros en virtud de los cuales se le ha reproducido innumerables veces esta situación, esta fantasía. Ajá. O se la sigue reproduciendo en el ápice de la situación representada. Se abre paso casi regularmente una satisfacción onanista obtenida en los genitales. Por tanto, al comienzo por la voluntad propia de la persona, pero luego también en un carácter compulsivo y a pesar de un empeño contrario. A ver, a ver, a ver, despacito, despacito. Estamos hablando de una fantasía. Estamos hablando de un escenario hipotético, abstracto, un escenario que no es real. Y por supuesto muy intenso. En el ápice. ¿Qué es ápice? Señor Gogol. San Gogol, ayúdame. Háblame, San Gogol. Ahorita Gogol nos va a hablar. Permítanme. Ápice. Aquí está la definición de ápice, punta o extremo de una cosa, especialmente de la lengua. La puntita. En la punta, en la culminación de la situación representada, en otras palabras, en lo más excitante de la fantasía de que le pegan a un niño, tal vez nosotros, tal vez alguien más, se abre paso casi regularmente, casi religiosamente, la masturbación. Despojamos ahorita al doctor Freud de su lenguaje florido, de su lenguaje elegante. Vámonos ahí. Justamente, al comienzo por voluntad propia, por la propia voluntad de la persona. Es decir, una fantasía que nos lleva a un nivel de tensión elevado. Y, por supuesto, puede ser que yo mismo, o ustedes mismos, ustedes mismas, se tocan, no tocamos, pero luego también adquiere el carácter compulsivo. Y aquí nos acercamos a la neurosis obsesiva. Es que yo no quiero, ni siquiera, esa fantasía no me trae placer, pero se me impone. Doctor Freud, ¿qué hago? Es un pensamiento intrusivo, doctor Freud. Oh, cómo sufro. Sufro porque yo no quiero pensar eso, pero ese pensamiento regresa. Carácter compulsivo. A pesar de su empeño contrario. Es decir, en algunas personas, esa fantasía se liga a una clase de placer. Todavía no sabemos si es un placer masoquista o es un placer sádico. No sabemos si aquella fantasía, aquella representación, nosotros somos los niños o nosotros somos quienes estamos pegando. Continúa el texto. La confesión de esta fantasía solo sobreviene con titubeos. El recuerdo de su primera aparición es inseguro. Una inequívoca resistencia sale al paso de su tratamiento analítico. La vergüenza y el sentimiento de culpa quizás se movilizan con mayor rigor, en este caso que a raíz de parecidas comunicaciones sobre los comienzos recordados de la vida sexual. Miren, les había anticipado una cosa y una perspectiva que yo obtengo de mis estudios previos de este texto. Estamos hablando no de un problema real, no de un problema que tengamos la necesidad de decir los niños sufren demasiada violencia. No, estamos hablando posiblemente de una fantasía primordial, de una fantasía universal, de una fantasía en la cual la humanidad entera tenga cierta participación. Y enfatizo fantasía, no es un asunto real. Fantasía. Nuevamente, yo mismo he abordado esta representación fantasía como algo de lo cual la gente habla. Y la gente habla específicamente frente a un analista, frente a una analista, un o una. Hombre o mujer. Analista. Psicoanalista. Les puse el ejemplo. Es que mi papá me pegaba mucho de pequeño. Es que mi mamá no me quería. Es que mi mamá, esto, mi mamá también me pegaba. Pum, 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 pum. Todos me pegaban. Todos. Y todas. Ajá. Aquí, esto también antes de avanzar, me recuerda un poquito el historial del Hombre de los Lobos, en el cual la fantasía de este paciente, de Sigmund Freud, un joven alemán, un hombre joven alemán, ya un adulto, pero digo, alemán ruso, un hombre joven ruso, tenía justamente la representación de que, o la idea, el miedo, esa es otra cara de las fantasías, los miedos, las fobias, de que su papá le iba a pegar en el genitán. Si mal no recuerdo, con un latigo, pero no me acuerdo exactamente del historial del Hombre de los Lobos. Entonces, justo si hablamos de una fantasía, justo si hablamos de, posiblemente, una idea bajo la cual muchos seres humanos conforman sus primeras actividades masturbatorias. Es natural que justo esa fantasía tenga particular dificultades al momento de quererse analizar, al momento de quererse definir, al momento de quererse confesar. Continuamos. Al fin se puede establecer que las primeras fantasías de esta clase se cultivaron muy temprano, sin duda antes de la edad escolar, es decir, estamos hablando entre los dos y tres años, tal vez hasta los cinco, entre los dos y cinco. Pero cuando el niño copresencia, es decir, puede ver en la escuela como otros niños son azotados por el maestro, por supuesto, prácticas pedagógicas de 1900, ahorita no podríamos decir lo mismo, justamente por no solo la ONU, la UNICEF, los derechos de los niños, derechos humanos. La pedagogía tuvo que hacer un cambio radical, pero imagínense, hablando de Viena, hablando de 1900, 1900 aproximadamente, entre 1900 y 1918, esto era algo común. Niños que eran azotados por los maestros en las escuelas. Esa vivencia vuelve a convocar aquellas fantasías si se habían adormecido. Las fuerzas, si aún están, la refuerza, perdón, si aún persistían y modifica de manera apreciable su contenido. Es decir, imagínense cuál sería la situación emocional de un niño, de una niña, cuando son disciplinados en casa y son disciplinados en la escuela a través de azotes, golpes. Continuamos, ¿vale? A partir de entonces, muchos niños, en un número indeterminado, son azotados. El influjo de la escuela era tan nítido que los pacientes en cuestión ensayaban al comienzo reconducir sus fantasías de paliza exclusivamente a tales impresiones de la época escolar, posteriores al sexto año, después de los seis años. Sin embargo, ello en ningún caso resultó sostenible. Las fantasías habían estado presentes desde antes. Estoy viendo que me he saltado este asterisco. Pegan a un niño. Asterisco. El verbo castellano pegar no admite en el uso corriente la voz pasiva. Ser pegado. Es decir, que alguien le pegue a uno. Ser pegado es como siendo uno el objeto de la agresión. Que sin embargo adquiere valor teórico en el tratamiento de este tema. Por ello traduciremos indistintamente slagen, por pegar o azotar. Lo mismo, según estos autores. La expresión slagenfantasy será vertida por fantasía de paliza. Vamos a continuar. Entonces, las fantasías habían estado presentes desde antes. Es decir, básicamente, desde que un niño, una niña fue azotado, fue golpeado, recibió algún tipo de trato violento. Aquí hay algo importante, creo yo, y antes de avanzar, estamos hablando de que a partir del segundo, entre el segundo y el quinto año de vida, los niños son capaces de reconstruir de modo abstracto, a través de las fantasías, eventos que o les gustan o les disgustan. O buscan o evitan. Ajá. Entonces, esto lo considero importante justo por no una especie de organización tipo piayetiana, tipo Jean Piaget, en el cual vamos a organizar, de acuerdo a las edades, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es decir, simplemente hablar de la posibilidad de una fantasía a partir de entre dos y cinco años. Por supuesto, de acuerdo a otros registros, pienso en el historial del hombre de los lobos, podríamos hablar de que incluso niños de medio año, un año, son capaces ya de fantasear conforme también sean capaces de percibir los elementos de su entorno. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Si en los cursos superiores de la escuela se suele azotar a los niños, es decir, ya no se les pega, su influjo fue sustituido con creces por el de las lecturas que enseguida adquirieron significatividad o importancia. Ajá. En el medio de mis pacientes eran casi siempre los mismos libros, asequibles para los jóvenes, aquellos cuyo contenido proporcionaba nuevas incitaciones a las fantasías de Paliz. Entonces, la llamada Biblioteca Rosa, como la cabaña del tío Tom y otros del mismo tenor. Y antes de continuar, aquí, por supuesto, estamos hablando de la conformación de una cultura a partir de los niños, es decir, había infancia en época de 1900, infancia que por lo general era expuesta a el mismo contenido. Por ejemplo, ahorita se está hablando un título, la cabaña del tío Tom, podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, Plaza Sésamo. Por ejemplo, Lazy Town, los Teletubbies, etcétera, 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 etcétera. Y también hablando de infancia, no es lo mismo un niño de dos años que un niño de seis, un niño de ocho. Ajá. Hablemos, por ejemplo, de los Power Rangers, hablemos, por ejemplo, de Dragon Ball, anime, etcétera, 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 etcétera. En el caso de los pacientes del Dr. Freud, la cabaña del tío Tom era una referencia cultural frecuente. Aquí, hablando de la Biblioteca Rosa, nota pide página número uno, una difundida serie de libros de Sophie de Sergou, de los cuales Le Malheur de Sophie fue uno de los que alcanzó mayor popularidad. Le Malheur, las malas horas de Sophie, o los problemas de Sophie. Vamos a continuar. Realmente no creo que sea tan importante indagar al respecto de estas referencias culturales. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, es verdad, ya había avanzado a la siguiente página. No, a ver, espérenme. Nota pide página número uno. Aquí me quedé. Compitiendo con estas obras literarias, la actividad fantaseadora del propio niño empezaba a inventar profusamente situaciones e instituciones en que unos niños eran azotados o recibían otra clase de castigos y correctivos a causa de su conducta díscola, es decir, rebelde y malas costumbres. Aquí, por supuesto, les invitaré a leer la cabaña del tío Tom y buscar violencia, tanto hacia niños o violencia que viene de los niños. Puesto que la representación fantasía. Pero hoy vuelve nuevamente a dos palabras. Un niño es azotado, un niño es golpeado, le pegan a un niño. Era investida regularmente con elevado placer y desemboca en un acto de satisfacción autoerótica placentera. Cabía esperar que también contemplar como otro niño era azotado en la escuela hubiera sido una fuente de parecido goce, es decir, qué bueno que le pegan a él o a ella y no a mí. No obstante, no sucedía así. Miren, el convivenciar, es decir, vivir al mismo tiempo. Escenas reales de paliza en la escuela provocaban en el niño espectador una peculiar moción, probablemente una mezcla de sentimientos en la que la repulsa tenía participación considerable, es decir, pobrecito, pobrecita, no le pegues, no le pegues. Desde un niño hacia otro niño que le estaban pegando. En algunos casos el vivenciar objetivo de las escenas de paliza se sentía como insoportable. Es decir, si yo veo que le están pegando yo siendo un niño a otro niño, eso es insoportable. Eso no lo voy a tolerar. O bien lo impido o bien huyo de ahí. Por otra parte, aún en las refinadas fantasías de años posteriores, se establecía como condición que los niños que recibían el correctivo, el castigo, los azotes, no sufrieran un daño serio. Es decir, ya teniendo esa escena como una fantasía, sí, péguenle, pero que no lo dañen. Que los golpes no le dejen ni huella ni que sean heridas las que provoquen esos golpes. Entonces, continuamos. Era forzoso inquirir por el nexo que pudiera existir entre la significatividad, valor o importancia. ¿Vale? Repito, era necesario investigar por la relación que pudiera existir entre la importancia de las fantasías de paliza y el papel de los correctivos corporales objetivos que habían desempeñado en la educación hogareña del niño. Es decir, ok, ok, eso lo vives como fantasía. Eso te provoca algo. ¿A ti te pegaban? ¿Tú sufriste de violencia siendo niño o siendo niña? ¿Así te educaron? La conjetura más inmediata, a saber, que exista una relación inversa. No pudo probarse a consecuencia de la unilateral del material. Es decir, doctor Freud, bueno, pues yo no sé si a mí me pegaban. No lo recuerdo. O bien, sí, me pegaban. Y me pegaban mucho, malditos. Pero, ¿podría usted corroborarlo? ¿En qué situaciones le pegaban? ¿Cuándo le pegaban? ¿Cómo le pegaban? No me hagas esas preguntas, maldita sea. No vengo a dar esa clase de información. Es más, ya me voy. Vaya. Es decir, no había información o la información era únicamente de un solo lado. Podemos nosotros efectivamente presentar recuerdos falsos, recuerdos modificados a fin de presentarnos a nosotros mismos o a nuestro analista un escenario específico. Repito, fantasías. El hecho de que alguien hable de algo no quiere decir que ese algo sea real, sea un hecho. Continuamos, ¿vale? Las personas que brindaron la tela de estos análisis muy rara vez habían sido azotadas en su infancia. Y en todo caso, no habían sido educadas a palos. Ay, doctor Freud, qué lindo. Eso es algo muy lindo. Cuando les soy sincero, yo recuerdo que me golpeaban a mí, pero mis padres, por supuesto los dos, ahí no puedo decir que uno sea más inocente que el otro. Yo he sido también testigo de muchas de estas acciones. No solo en mi familia, sino en muchas otras familias de la linda, la linda sociedad mexicana. Con linda, ciertamente esa lindura la adquirimos a palos. Esa lindura, ese cariño por la vida a veces significó para muchos niños ser literalmente introducidos a golpes dentro del lazo social en México. Aquí sí, les puedo yo decir, la violencia, híjole, es que no puedo decir que se golpea a todos los niños mexicanos. De hecho, ahorita he estado conviviendo con mucha gente que no tuvo ninguna clase de límite. Entonces, tampoco voy a invitar a educar a los niños a golpes. No, 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 no se trata de eso. De hecho, abordando la situación pegan a un niño como una representación fantasía, como algo no real, nos habla también no solo del valor que tiene, digamos, la infancia propia en la conformación de la estructura individual, social, la identidad. También nos habla ciertamente de un costo que todos hemos pagado al momento de introducirnos tanto en el lazo social, en la formación del lazo social, la importancia de un otro, como también en esta, ¿cómo decirlo? Lo diré así, en esta concatenación de eventos o de hechos que pueden significar tanto la introducción a lo real como la introducción a un concepto de justicia. Ahorita lo voy a dejar así mi comentario. Es decir, esto que estoy subrayando, esto que aparece en el texto como destacado, se trata también de los principios de la justicia, los principios de la regulación social. Y repito, todo esto no necesariamente como una reproducción de eventos reales, sino justamente como fantasías en las cuales un infante masculino o femenino, todavía no sabemos, sufre. Sufre, pero no feo, no serio, ¿vale? Permítanme. Dice el texto. Claro está que todos esos niños en algún momento habían sentido la fuerza, la superior fuerza física de sus padres o de sus educadores. En cuanto al hecho de que nunca faltan vapuleos entre los niños mismos, no es menester destacarlo expresamente. Fíjense lo que dice Freud, con palabras más bellas. Un niño, una niña, no necesitó haber sido objeto de la violencia de sus padres o de sus educadores. Simplemente sintieron su fuerza física superior y dijeron, ¡ay, nanita! Si este me pega, si esta me pega, me podría hacer mucho daño. Mejor no. Mejor no lo voy a provocar. Mejor no me voy y me burlo de él o de ella. No, no, no. Mejor no le digo lo feo que está. Mejor me callo. Calladito, me veo más bonito. Pero, entre niños, no, bueno. Nunca faltan las golpizas entre niños. Imagínense esto. Entre niños y niñas. Si ese niño, si esa niña me provocó tanto dolor al jalarme de los pelos, que no podrá ser papá, que no podrá ser mamá. Qué feo, qué horrible. Vamos a continuar, ¿vale? La investigación quiso averiguar algo más, desde luego, acerca de aquellas fantasías tempranas y simples que no acusaban de manera evidente el influjo de impresiones escolares ni de escenas tomadas de la lectura. Me lleva, maldita redacción, ahora sí. Doctor Freud, me está haciendo enojar. En otras palabras, yo, Sigmund Freud, no estuve satisfecho con lo que me dijeron mis pacientes sobre esas fantasías tempranas. Esas fantasías infantiles. Algunos me decían que efectivamente lo vieron en la escuela, otros que lo vivieron en casa y otros que lo leyeron. Pues yo no me quedé con eso. Yo fui y les pregunté. ¿Quién era el niño azotado? ¿El fantaseador mismo o un extraño? Es decir, en tus fantasías, ¿te pegan a ti o le pegan a otro niño? ¿Quién es ese otro niño? ¿Era siempre el mismo niño o uno cualquiera cada vez? ¿Quién lo azotaba? ¿Un adulto? ¿Un adulto? Perdón. No era una afirmación, es una pregunta. ¿Y quién, en tal caso? ¿Qué adulto era este? ¿O el niño fantaseaba que él mismo azotaba a otro? Ninguna de estas preguntas recibió esclarecimiento, sino solo esta única esquiva respuesta. No sé nada más sobre esto. Sobre eso. Pegan a un niño. Le pegan a un niño. Pero, niño o niña. No sé. ¿Eres tú o es otro? No sé. ¿Quién le pega? No sé. Las averiguaciones acerca del sexo del niño azotado tuvieron más éxito. Miren. Pero tampoco aportaron luz alguna. Muchas veces se respondió. Siempre son varoncitos. Es decir, siempre son niños. Siempre se les pega a niños. O, siempre nenas. A menudo se dijo, no lo sé. O, es indiferente. No importa, es igual. Niños o niñas. Se les pega. Ya no hay más. Ajá. En ningún caso se obtuvo lo que interesaba al inquiridor. Es decir, a Proxito. Un vínculo constante entre el sexo del niño fantaseador y el del azotado. Repito, vínculo constante. No lo hubo. En alguna ocasión emergió todavía un detalle característico del contenido de la fantasía, entre comillas. El niño pequeño es azotado en la cola desnuda. Es decir, en el culo, en las nalgas. ¡Pum! Ajá. Bajo estas condiciones, al comienzo no fue posible decidir siquiera si el placer adherido a la fantasía de paliza debía de caracterizarse o de nombrarse, de señalarse como sádico o como masoquista. Es decir, eres tú y no eres tú. ¿Qué? ¿El que pega o el que al que le pegan? Bueno, ok. No hubo un consenso entre la población de Freud. Capítulo número dos. Sí, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Tengo una hora? No sé. Vamos a ver este dos y, si podemos, el tres. ¿Vale? De acuerdo con nuestras intelectuales... Intelectuales. De acuerdo con nuestras actuales intelecciones, es decir, deducciones presentes. Lo que hemos dicho. Una fantasía así, que emerge en la temprana infancia, quizás a raíz de ocasiones casuales. Es decir, eventos que pasaron y que se repite para la satisfacción autoerótica. Es decir, usamos esos eventos como fantasías para obtener excitación para posiblemente las primeras masturbaciones que tuvimos siendo niños. Nadie nos tocó en el sentido de abuso, simplemente me pegaron o le pegaron y entonces, pum, la fantasía infantil. Solo admite ser concebida como un rasgo primario, es decir, inicial de perversión. Vale decir, uno de los componentes de la función sexual ya se habría anticipado a los otros en el desarrollo. Se habría vuelto autónomo de manera prematura, fijándose luego y sustrayéndose o retirándose por esa vía de los ulteriores procesos evolutivos. Al propio tiempo, atestiguaría una constitución particular, anormal de la persona. Aquí esto es importante. ¿Qué es una perversión en psicoanálisis? Un componente de la función sexual se separó y se volvió autónomo. Se fijó, es decir, se detuvo ahí. Ya no avanzó, ya no alcanzó, digamos, la posibilidad de aprovecharse como una demanda para su introducción en el aso social, para darle un valor al individuo masculino, femenino, a partir justamente de la evolución del componente sexual. Al propio tiempo, atestiguaría una constitución particular, anormal de la persona. Sabemos que una perversión infantil de esta índole no necesariamente dura toda la vida. En efecto, más tarde puede caer bajo la represión, ser sustituida por una formación reactiva, es decir, irse a lo contrario, o ser transmudada por una sublimación, es decir, una perversión, un elemento de los componentes de la función sexual, se emancipa, adquiere autonomía, se gana un lugar en nuestra vida, una predilección. Pero eso no garantiza nada, eso no garantiza que la persona realmente fuera a ser perversa en el punto de vista fáctico, real, objetivo, que solo se dedique a eso y nada más. Puede ser que se le reprima a ese componente de la función sexual, con función sexual, recordemos, se liga un tanto a los objetivos adaptativos. adaptativos, me refiero no a una socialización necesariamente. Cuando hablamos de la sublimación, estamos hablando de aprovechar justamente los componentes de la función sexual para socializar. Un ejemplo, hablando del erotismo anal, manipular caca. Un niño, una niña, se divierte tremendamente al tener su mierda entre sus manos y manipularla y hacer algo con la mierda. Ajá. Un ejemplo de sublimación podría ser alfareros, podrían ser escultores, artistas, plásticos, ejemplos. Ajá. Otro ejemplo de los componentes de la función sexual. Ahorita se me ocurre. Hablando de la función canibálica. es que te quiero comer, es que te quiero comer, es que te quiero comer. Hablando de una función de la, perdón, una sublimación de la función sexual canibálica. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de. Hagamos una entrevista, por ejemplo. pienso en el chisme. Vamos a comernos a alguien, vamos a devorar, vamos a hacer pasar a esa persona por nuestra palabra. ¡Pum! Y estamos hablando ya de una sublimación al momento de que llevamos eso a una función socialmente valiosa o aceptable. Ajá. Cuando les menciono la función sexual como una forma de rescatar nuestro contacto con el mundo a través de nuestro cuerpo, estoy ahorita apelando a la lectura que hicimos de los tres ensayos de teoría sexual. Hablando de los muchos componentes de la función sexual. He mencionado dos. Hablando del erotismo anal y hablando de los componentes eróticos canibálicos. Un simbolismo en cuanto al canibalismo. No tenemos que comernos a alguien, pero podemos chismear al respecto de ese alguien. Podemos hablar de él o de ella. Entonces, regresamos. Repito. Sabemos que una perversión infantil de esta índole, es decir, cuando adquiere un carácter específico, predominante en la organización de una persona, uno de los componentes de la función sexual, oral, anal, ajá, que tienen muchísimas caras. No necesariamente dura toda la vida. en efecto, más tarde puede ser reprimido o formación reactiva o sublimación. Por ejemplo, formación reactiva, que asco me das. Ni voy a hablar de ti. ¿Acaso sucede en realidad, dice el texto, que la sublimación provenga de un proceso particular que sería atajado por la represión? Esto está interesante. Nota número dos. Tal vez sea esta una referencia a la teoría de la sublimación mencionada en el capítulo tercero del yo y el ello. Este todavía no lo tenemos, pero ya llegaremos a él. Estamos en 1918, 1919. 19. Yo creo que este texto estará si no en el volumen 18, en el volumen 19. No me acuerdo en qué volumen está el yo y el ello. Pueden buscarlo y leerlo, pero ya. Pero aquí esto es lo que me llama mucho la atención. Recordemos un poco los textos pasados, particularmente ¿cuál era aquel texto? Lo acabo de editar y no me acuerdo. Creo que se llamaba está en este mismo volumen, fueron dos videos anteriores, el pasado fue debe enseñarse psicoanálisis en la universidad y el anterior fue ¿cómo se llamaba? No era sobre las transposiciones de la pulsión en particular del erotismo anal, no, ese no fue. Ah, caminos futuros de la terapia psicoanalítica. se habló acerca de una psicosíntesis, es decir, una reorganización a partir de lo que obtuvimos en el análisis. En el análisis descompusimos nuestros elementos, los elementos que constituían nuestras fantasías, nuestras ideas, nuestras fobias, etcétera, etcétera, era la sublimación. La sublimación, y esto lo vimos particularmente en pulsiones y destinos de pulsión, se hablaba de aprovechar la pulsión misma para un mejoramiento del individuo en una cuestión social. Ajá, lo estoy planteando de forma diferente, a pesar de que ya lo había definido en este mismo video, en este de ahorita. ¿Acaso sucede en realidad que la sublimación, es decir, una psicosíntesis, una, digamos, organización específica de los individuos, provenga de un proceso particular que sería atajado por la represión? Aquí el texto vuelve a ser oscuro. ¿Cuál proceso particular, doctor Sigmund Freud, no nos dice que sería atajado, que sería acogido, que sería recibido por la represión? Es decir, tengo un deseo, tengo una energía, tengo una dirección en particular y yo digo, espérame, espérame tantito, yo no vamos para allá porque si vamos para allá entonces puede pasar esto y esto y esto. Entonces, vamos a usar este mismo deseo para otra cosa. Ya no estaré yo hablando pestes de mis semejantes, vamos a cantar, por ejemplo, y vamos a cantar canciones de protesta, ¿por qué no? Sería atajado, sería replanteado por la represión. Ajá. Pero si estos procesos fallan, faltan, ¿qué procesos? La represión, la formación reactiva o la sublimación. Todos procesos llevados a cabo sobre esa energía, sobre la pulsión. La pulsión, recordemos, concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. proceso que no es ni físico ni mental. Ajá. Ahorita vamos a dejarlo así para continuar con el texto. Si estos procesos fallan, la perversión se conserva en la madurez. Estamos hablando de una madurez de acuerdo al psicoanálisis que estamos hablando a partir de más o menos 14, 15 años. No estamos hablando de una madurez legal, social. Siempre en el adulto hallamos una, y siempre en el adulto hallamos una aberración sexual. Entonces, tal vez, sí madurez se refiera a la etapa adulta. Pero también esta no deja de ser una palabra influida por los tiempos, influida también por los contextos sociales. Perversión, fetichismo, inversión. repito, si estos procesos faltan, la perversión se conserva en la madurez. Y siempre que en el adulto hallamos una aberración sexual, tenemos derecho a esperar que la exploración anamnésica, es decir, en el recuerdo, nos lleve a descubrir en la infancia un suceso fijador de esa naturaleza. es decir, sí, me pegaban, por ejemplo. Mucho antes del advenimiento del psicoanálisis, observadores como Binet ya habían podido reconducir las aberraciones sexuales raras de la madurez a esta clase de impresiones sobrevenidas justamente en una misma época de la infancia, a los cinco o seis años. Nota número tres. Freud aludió esta observación de Binet en sus tres ensayos de teoría sexual y añadió un comentario sobre ella en una nota agregada a la edición de 1920. Les dejaré en el link tanto los tres ensayos como el video donde leo esta página o esta nota, ¿vale? Ya tenemos todo eso estudiado, leído y comentado aquí en YouTube. En el tutuf. Continúa el texto. Es verdad que se tropezaba ahí con una barrera para nuestra comprensión, pues las impresiones fijadoras carecían de toda fuerza traumática. Las más de las veces eran triviales, insignificantes y no emocionantes para otros individuos. No se podía decir por qué. El pujar sexual se había fijado justamente a ellas. El pujar sexual, el deseo sexual. Se había fijado, se había unido, se había aislado, anclado justamente a ellas. ¿Por qué? No sabíamos. No lo supimos. Pero su significatividad, valor o importancia podía hallarse en que ofrecían esos componentes sexuales prematuros, es decir, la perspectiva infantil y en acecho una ocasión, aunque casual, para adherirse a ellas. Y cabía prever que la cadena del enlace causal tendría en alguna parte un término provisional. Esto está difícil de comprender, pero no tanto. Difícil de leer, pero no tanto de comprender. Es sencillo. Miren, al leer esto, pienso, no necesariamente tuvimos que hacer haber sido víctimas de un adulto malo, de una de una de una de un hombre o de una mujer violenta. No. Pudimos nosotros reconstruir esa escena fantasiosamente. Abstra, pudimos abstraer, pudimos entender ciertos peligros simplemente porque papá agarró, me cargó y me puso en la cuna. Pum. No necesito más. Ajá. Y por otro lado, mi fantasía en acecho de una ocasión se formó. Formó esa escena. Se adhirió a ella mi deseo sexual. Un componente sexual prematuro, es decir, muy, muy temprano. Ajá. Continuamos. Y en ese sentido, la constitución congénita parecía llenar todos los requisitos para ese punto de apoyo. Es decir, nuevamente reformulando, no era una cuestión de castigo. No. Simplemente, en mi fantasía, le pegan. ¿Por qué? No sé. Le pegan. Es niño, niña. A veces niño, a veces niña. No sé. ¿Y le pegan feo? No. Eso sí que no. No le hacen daño. Simplemente llora o no llora. A veces llora, a veces no. Continúa el texto. Si ese componente sexual se separó temprano es el sádico. Repito, si ese componente sexual que se separó temprano es el sádico, nos formamos sobre la base de intelecciones obtenidas en otro terreno, la expectativa de su ulterior represión, la expectativa de que su ulterior represión genere una predisposición a la neurosis obsesiva. Me lleva otra vez, doctor Freud. Repito, si un componente sexual que se separó en esa fantasía, que se separó quiere decir que se fijó, quiere decir que ahí se quedó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se sustrayó, es decir, se apartó, se fijó, se volvió autónomo hablando nuevamente de los componentes de la función sexual, el sádismo, y esto es importante y curioso también. Lo que quiere decir el texto es que chicos, chicas, todos tenemos tenemos un poquito de sadismo al menos, un poquito, al menos. Si ese componente sexual que se separó temprano es el sádico, nos formamos sobre la base de intelecciones obtenidas en otro terreno, bla, 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 bla. Si ese componente es el sádico, es decir, fue un niño o una niña cruel, díscola, es muy probable que termine siendo un hombre o una mujer obsesiva, controladores. Nota número cuatro, véase la predisposición a la neurosis obsesiva, ya lo tenemos en la descripción, ¿vale? Continuamos. No puede afirmarse que esa expectativa sea contradicha por el resultado de la investigación, es decir, analíticamente, en la clínica psicoanalítica, por lo general, un niño, una niña sádico, sádica, termina siendo obsesivo, obsesiva, y este sádismo, chicas y chicos, termina regresándose a su persona, a su personita. Ese control lo van a querer imponer a sus pensamientos, a sus fantasías y para buscar, para procurar ese control, recurren justamente a los mecanismos obsesivos, los rituales, por ejemplo. Ahorita no entraré mucho en detalle porque esto de la neurosis obsesiva es también algo delicioso de estudiar. Tenemos mucho aquí estudiado. Continúa el texto. No puede afirmarse que esa expectativa sea contradicha por el resultado de la investigación, entre los seis casos sobre cuyo estudio en profundidad se basa esta breve comunicación, cuatro mujeres y dos hombres, había dos de neurosis obsesiva, uno gravísimo, incapacitante y uno de mediana gravedad, accesible a la terapia. Además, un tercero presentaba al menos algunos rasgos nítidos de la neurosis obsesiva. Un cuarto caso era sin duda una histeria neta con dolores e inhibiciones. Ese es el punto de la histeria, chicas y chicos. La histeria se manifiesta principalmente en fobias o en síntomas físicos. Y un quinto caso que acudió al análisis meramente por un desconcierto en su vida, no habría recibido clasificación alguna en el diagnóstico clínico grueso o se lo habría despachado como cicastenia. Nota número cinco, es decir, antes de ver la nota cinco, este quinto caso no era ni ni obsesivo ni histérica o ni histérico ni obsesiva. Ajá. Cicastenia nota cinco, el sexto caso no es mencionado en este texto. Ah, mira. Curioso. Continúa Freud, no cabe desilusionarse por esta estadística, pues en primer lugar sabemos que no toda predisposición se desarrolla hasta la afección plena y en segundo tenemos derecho a conformarnos con explicar lo que existe y a eludir en general la averiguación de por qué algo no se produce. Eso está bello. Conformémonos con explicar lo que tenemos, lo que existe, antes de buscar algo que no se ha producido. doctor Freud, es que hay tanta tanto que decir. Voy a omitirlo para continuar. Nuestras presentes intelecciones nos permitirían adentrarnos hasta este punto y no más allá, en la comprensión de la fantasía, las fantasías de paliza. es verdad que el médico analista siempre que debe confesarse que estas fantasías las más de las veces permanecen apartadas del restante contenido de la neurosis y no ocupan un sitio legítimo dentro de su ensambladura, siente la sospecha de que el problema no ha quedado resuelto con ello. en pero, como lo sé por mi propia experiencia, uno suele desdeñar de buen grado tales impresiones, es decir, hay que seguir investigando, chicas y chicos, aún las fantasías, aún los caminos que no nos llevan a ningún lado están ahí por algo. Puede ser que no nos den la respuesta de lo que buscamos, una respuesta que nosotros querríamos obtener, pero ahí están. Déjenme ver, el tiempo lo tengo, pero estoy viendo que caray, aquí ya se trabó el botón. Oye, botón, ahí está. Déjenme ver si este capítulo tres no está tan extenso. No, yo creo que acabamos el tres en la página ciento ochenta y tres. tal vez el tres y el cuatro lo acabemos hoy. En sentido estricto, capítulo tres, ¿y por qué no lo tomaríamos con todo el rigor posible? solo merece el título de psicoanálisis correcto, el empeño analítico que ha conseguido levantar la apnesia que oculta para el adulto el conocimiento de su vida infantil desde su comienzo mismo, o sea, desde el segundo hasta el quinto año más o menos. Doctor Freud es que mire su comienzo mismo, ahorita dice esto. Un comentario de la interpretación de los sueños era la burla que le dijeron sus pacientes. Me voy a traer la historia de mis antepasados para que usted sepa exactamente qué fue lo que ocurrió hasta antes de que yo naciera. Y otra cosa importante. Ahorita el doctor Freud dice levantar la apnesia. Es decir, empeñate en recordar, pero no es nada más un recuerdo, doctor Freud. Yo, siendo un no nacido en el vientre de mi madre, ya tenía yo cargado sobre mí el deseo de los dos, el deseo de mi padre y el deseo de mi madre. Hablando de deseos, hablando de emociones, hablando de algo que aún al día de hoy me sigue afectando, me sigue dando vida. Y sin duda también el motivo de una lucha por medio de la cual yo me apropiaré de mi deseo, yo lo definiré mi deseo. Pero basta ya de mi autoanálisis, doctor Freud, regresamos al texto, ¿vale? Nunca se lo dirá con voz suficientemente alta ni se lo repetirá lo bastante entre los analistas, es decir, solo esto es psicoanálisis puro, correcto. Los motivos para descuidar esta admonición son, en efecto, bien comprensibles. Uno querría obtener éxitos útiles en el plazo más breve y con el menor trabajo. Pero en el presente el conocimiento teórico sigue siendo incomparablemente más importante para nosotros todos que el éxito terapéutico. Repito, en el presente a los psicoanalistas de 1918 a 1919 lo más importante era el conocimiento teórico no el éxito terapéutico. Y bueno, doctor Freud, es que no estuvo ni bien ni mal, simplemente fue su papel en la historia. Ustedes dieron origen a un movimiento que sigue vivo, sigue activo, ha adquirido nuevas identidades, nuevas nuevas caras lo representan. Pero, hablando del éxito terapéutico, deja mucho que desear, no el movimiento psicoanalítico, esa frase, el éxito terapéutico. Hablando desde mi experiencia en la psicología, el éxito terapéutico quiere decir curar, quiere decir cancelar los síntomas. Si clínicamente es imposible que exista una sola persona sana mentalmente en todo, en toda la historia, ¿de qué nos sirve para el año 2023 de hablar de salud mental? Cosa que, por supuesto, usted cuestionó, pero usted no terminó, doctor Freud. Usted habla en este texto de un éxito terapéutico que no es tan importante para ustedes, pero usted no dijo hasta el momento esto, el éxito terapéutico, históricamente, ¿qué es eso? Es decir, ¿se cura efectivamente una histeria, una obsesión? Quitamos, si quitamos todos los síntomas de una persona neurótica, adquiere por sí solo, por sí sola, inmediatamente salud, éxito terapéutico, es decir, ¿qué es eso, doctor Freud? ¿Qué es eso de éxito terapéutico? Ahorita lo mencionan, pero no lo definen. Continuamos. Y quien desleñe los análisis de la infancia por fuerza incurrirá en serios errores. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Es decir, chicos, chicas, ustedes que me escuchan, el mismo doctor Freud fue un niño, yo fui un niño, ustedes fueron niños o fueron niñas. Ahorita dejemos la cuestión de la disforia de género a un lado. Fuimos infantes. Ajá. No podemos poner en duda que a partir no solo de lo vivido, sino de lo construido, de lo fantaseado en nuestra infancia es que somos lo que somos. Es tan sencillo como decir tenemos historia. Somos historia. Continuamos. Insistir en la importancia de las vivencias tempranas no implica subestimar el influjo de las posteriores. Es decir, es verdad, somos historia, fuimos niños, fuimos niñas, pero también nos vamos todavía formando. Y esto es importante, nos vamos formando. No quiere decir me educaron correctamente. No. Los empeños educativos tanto de mis padres como de mis maestros como de toda institución, incluso presente o futura, tendrán que pasar por mí. Tendrán que pasar por un manejo que yo hago de ellos les guste o no a los cognitivo conductuales, psicólogos, psicólogas. Es decir, ¿cómo podemos definir un éxito terapéutico cuando nosotros cancelamos la voluntad de otra persona? ¿Cómo podemos definir un éxito terapéutico como un sinónimo de sometimiento? ¿Cómo? Un éxito terapéutico sería un fracaso humanístico, un fracaso en los derechos humanos, siendo que la otra persona va a necesitar de mi criterio para vivir. Por ejemplo, vamos a continuar. repito, insistir en la importancia de las vivencias tempranas no implica subestimar el influjo de las posteriores, pero esas impresiones vitales más tardías hablan en el análisis con voz bastante alta por la boca del enfermo. Es decir, a mí me educaron. Pues resulta que esa educación no fue lineal, no fue un uno más uno son dos, sino que hay que incluir al sujeto. Mientras que el médico quien debe alzar la voz, mientras que es el médico quien debe alzar la voz para defender los títulos de la infancia. Títulos. Doctor Freud, ¿qué me quiere decir? Voy a ahorrarme un chiste aquí. Es en el periodo de la infancia que abarca de los dos a los cuatro. Cinco años cuando por primera vez los factores libidinosos congénitos son despertados por las vivencias y ligados a ciertos complejos. ¡Alto! No es entonces cualquier medicucho doctor Freud, ya lo vi. Eso no se hace. Pego, pego, pego. Ahora le pego a usted, niño Freud. Mientras que es el psicoanalista quien debe alzar la voz para defender los títulos de la infancia. ¿A qué se refiere con los títulos? El deseo infantil. Factores libidinosos congénitos. Aquí no nos pongamos mal por esto que acabo de decir. Deseo sexual infantil no es coito. Control. Poder. Cariños. Atención. Calor. Caricia. Para los niños la sexualidad es algo radicalmente distinto de la sexualidad adulta. Si nosotros podemos hablar de una sexualidad adulta es justamente porque la construimos por esto, por las vivencias que adquirimos siendo niños. Y es curioso cómo, al menos desde mi perspectiva como psicoanalista, la sexualidad adulta parece más bien como una especie de ritual a través del cual los adultos adquieren una satisfacción. ¿Cuándo? Aquí. Aquí se me hizo enojar usted, doctor. La infancia es infinita en cuanto a sus formas de satisfacción. Quieren ver a un niño feliz cuando corre, cuando brinca, cuando está en el en el columpio, cuando ilumina, cuando está viendo un programa que le encanta y cómo poco a poco esta alegría por vivir se va apagando y nos vamos volviendo adultos serios comprometidos con una vida productiva. Pues no. aquí, defender los títulos de la infancia, discúlpeme, doctor Freud, eso no es tarea de un médico, sino específicamente de un psicoanalista, de una psicoanalista. Voz del médico, por favor. Por favor. como si la medicina respetara su obra, doctor Freud, cuando se van y se casan con psicólogos, psicólogas cognitivo-conductuales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están basados en evidencia de la que nadie sabe, nadie habla, ¿verdad? La evidencia son numeritos. ¿Ok? Bueno, y al mismo tiempo en este texto usted, doctor Freud, recurre a la estadística. Ok. Repito. Niños de entre dos y cinco años que de repente empiezan a manifestar sus deseos. Repito. Papá, no vayas a trabajar, quédate a jugar conmigo. Factores libidinosos congénitos. Mamá, qué rico se siente cuando me bañas. Bañame otra vez. Mamá, quiero ir al baño. ¿Me ayudas? Papá, llévame al baño. Ahora quiero que tú, papá, me lleves al baño. Agárrame mi cosita, papá, porque yo tengo que alzarme la camisa. Ajá. Y son acciones que llevan los niños a cabo. Y por supuesto, aquí estoy también recurriendo factores libidinosos congénitos. dos ilustraciones no solo de la clínica psicoanalítica, sino de los historiales clínicos del doctor Freud, el historial clínico del pequeño Hans. Juanito para los cuates. El pequeño Hans, después de ser bañado por su madre, repito, después de que su mamá lo baña, lo limpia, lo seca, la mamá rosa, no los genitales, sino cerca. Y Hans le dice, qué rico, tócame más. La mamá reacciona. No, eso es asqueroso. Pero, ¿soy yo? No, Hans no contesta esto, pero justamente es la impresión. Es la vivencia infantil. Para los niños no hay ningún problema con su cuerpo y con el placer que obtienen de todo él, de todo su propio cuerpo. Para las niñas, los niños, no hay nada más natural que su cuerpo y no hay nada más natural que el placer que experimentan en todo. Comiendo, defecando, tocando, corriendo, subiendo, bajando, gritando, investigando, preguntando, etcétera, 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 etcétera. Repito, es en el periodo de la infancia que abarca de los dos a los cuatro o cinco años cuando por primera vez cuando por vez primera los factores libidinosos congénitos son despertados por las vivencias y ligados a ciertos complejos. Aquí, retomando los textos específicamente freudianos, complejo no quiere decir trauma, complejo no quiere decir pobrecito niño, pobrecita niña, quiere decir conjunto punto de ideas, experiencias, vivencias, ocurrencias, fantasías alrededor de un solo tema, complejo paterno, complejo materno, complejo de hermanos, complejo de edipo, complejo oral, anal, etcétera, 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 continúa el texto, las fantasías de paliza aquí consideradas sólo aparecen hasta el fin de ese periodo o después de él. También sería posible que estuvieran que tuvieran una prehistoria, recorrieran un desarrollo y correspondieran a un resultado final, no a una exteriorización inicial. Esto está curioso. Fantasías con una prehistoria es posible, dice Freud, no me consta, pero me late, pienso yo, creo yo, debe ser posible, una prehistoria. Esas fantasías recorrieron un desarrollo y buscan un resultado. No a una exteriorización inicial, es decir, así estoy leyendo esto, esas fantasías no son su fin en sí mismas. Así lo estoy leyendo. Esta conjetura es corroborada por el análisis. La aplicación consecuente de este último enseña que las fantasías de paliza tienen una historia evolutiva nada simple, en cuyo transcurso su mayor parte cambia una vez más. Su vínculo con la persona fantaseadora, su objeto contenido y significado. Para estudiar con mayor facilidad estas mudanzas en las fantasías de paliza, me permitiré circunscribir mis descripciones a las personas de sexo femenino, es decir, voy a limitarme a las fantasías femeninas de las pacientes que yo tuve, eran cuatro pacientes, que por otra parte constituyen la mayoría en mi material, cuatro contra dos, cuatro mujeres, dos hombres, en psicoanálisis con Freud en ese momento, que le refirieron esas fantasías. Dice el texto, además, a las fantasías de paliza de los hombres, se anuda un tema diverso, que dejaré de lado en esta comunicación. Nota número seis, a ver, a ver, esa nota sí me dio curiosidad. En verdad, Freud se ocupa de las fantasías de paliza de los hombres. Página 192, será en este mismo texto, pero yo creo que en el siguiente video, ¿vale? probablemente al decir aquí un tema diverso, pensaba en sus bases específicamente femeninas, y esto es importante también. Hasta hace poco, hablando en un transcurso histórico, cómo el psicoanálisis va ocupándose de la mente humana, es una cuestión de 1917, 1918, a partir de la cual el doctor Freud empieza a separar psicología, psicología o psicoanálisis o la vivencia femenina de la masculina, es una cuestión reciente, está justamente creo que a partir del texto sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal, el segundo texto del volumen 17. Entonces, este abordaje me da mucha curiosidad, ya me dieron muchas ganas de seguir leyendo. dice el texto, sin embargo, me empeñaré en no esquematizar más de lo inevitable al exponer una constelación media, aunque una observación más amplia pudiera revelar una mayor diversidad en ella, estoy seguro de haber captado un suceso típico y de frecuencia no rara. Ok, ok, ok. La primera fase de las fantasías de paliza en niñas tiene que corresponder pues a una época muy temprana de la infancia. En ellas, en estas fantasías, hay algo que permanece asombrosamente indeterminable, como si fuera indiferente. Aquí me llama la atención, es el doctor Freud que está asociando lo indeterminado con lo indiferente, aquello que no tiene forma con aquello que no tiene importancia. Esto es algo me está llamando la atención en esta lectura. La mezquina noticia que se recibe de las pacientes en la primera comunicación pegan a un niño parece justificada para esta fantasía. Es decir, me da la impresión, o así lo estoy leyendo, como si las pacientes tuvieran esa fantasía como cualquier cosa, como algo indiferente, como algo, no importa. No obstante, hay otra cosa determinante, determinable con certeza, y por cierto, siempre es en el mismo sentido. El niño azotado, en efecto, nunca es el fantaseador. Lo regular es que sea otro niño, casi siempre un hermanito cuando lo hay, puesto que puede tratarse de un hermano o una hermana, no es posible establecer un vínculo constante entre el sexo del fantaseador y del azotado. Por tanto, la fantasía seguramente no es masoquista, se la llamaría sádica, pero no debe olvidarse que el niño fantaseador nunca es el que pega. En cuanto a quién es, en realidad, la persona que pega, no queda claro al comienzo, solo puede comprobarse que no es otro niño, sino un adulto. Esta persona adulta indeterminada se vuelve más tarde reconocible de manera clara y unívoca, es decir, siempre como el padre de la niñita. Es decir, el padre es el que pega. Y esto, esta fantasía se configura así principalmente en las mujeres. Ajá. la primera fase de la fantasía de paliza se formula entonces acabadamente mediante el enunciado, entre comillas, el padre pega al niño. Aquí hay un asterisco, vamos a ver. Empleamos niño en sentido general sin determinación de sexo. Ok, entonces este niño no es niño ni niña, sino es un infante. Dejo traslucir mucho del contenido que luego pesquisaremos y digo en lugar de ello, el padre pega al niño que yo odio. En verdad, podemos vacilar en cuanto así, ya a este grado previo de la posterior fantasía de paliza, debemos concederle el carácter de una fantasía. ¿Qué quiere decir doctor Freud con esto? Es que ya en esto el padre es el que pega, el padre es el activo. Está ya dibujada, esquematizada la sexualidad femenina. Me suena mucho, ¿saben qué? Esta frase el patriarcado se va a caer lo inverso justamente. Es el padre a quien tiramos, es el padre al que atacamos, es el padre al que nos comemos y no puede haber nada más edípico ilustrado también en tótem y tabú. bravo doctor Freud por eso. Ahorita regresamos al texto. Entonces el padre pega al niño al que yo odio por lo general los hermanitos. Niño o niña. En verdad podemos vacilar en cuanto así ya a este grado previo de la posterior fantasía de paliza debe concederse el carácter de una fantasía. Quizás se trate más bien de recuerdos de esos hechos que uno ha presenciado de deseos que surgen a raíz de diversas ocasiones pero estas dudas no tienen importancia alguna. En esta primera fase y la siguiente se consuman grandes transmudaciones es decir grandes cambios. Es cierto que la persona que pega sigue siendo la misma el padre pero el niño azotado ha devenido otro por lo regular es el niño fantaseador mismo. La fantasía se ha teñido de placer en alto grado y se ha llenado con un contenido sustantivo cuya derivación nos ocupará más adelante. Entonces su texto es ahora yo estoy azotado por el pal tiene un indudable carácter masoquista. Esta segunda fase es de todas las más importante y grávida es decir con muchas consecuencias pero en cierto sentido puede decirse que ella puede decirse de ella de esta fase que nunca ha tenido una existencia real en ningún caso es recordada nunca ha llegado a devenir consciente se trata de una construcción del análisis mas no por ello menos necesaria y esto es importante es decir no se dice se actúa por eso les digo no es una cuestión de poner al padre como el elemento activo y dejar en eso una fantasía si no es podríamos decir la fantasía constitutiva de la sexualidad femenina en cuanto una sexualidad edípica ciertamente pero heterosexual donde se incluye al otro ahorita vamos a continuar no con bueno justo no con una fantasía sino ya con un acto dice la tercera fase se aproxima de nuevo a la primera es decir tiene el texto conocido por la comunicación de los de las pacientes la persona que pega nunca es la del padre o bien se la deja indeterminada como en la primera fase o es investida de manera típica por un subrogante del padre como puede ser el maestro me estoy saltando esta palabrita alemana la señalo pero no la voy a leer la persona propia del niño fantaseador ya no sale a la luz en la fantasía de paliza si se les pregunta con insistencia las pacientes solo exteriorizarán probablemente yo estoy mirando probablemente ya las vi y ciertamente esto es algo muy particular de la sexualidad femenina tal vez tal vez estoy viendo tal vez te estoy viendo tal vez no tal vez te estoy coqueteando o tal vez yo soy así por esto justamente nos encanta no al menos a mí así sí no y por supuesto también algunos los vuelven locos totalmente locos entre que sí y entre que no ¿verdad chicas? entonces continuamos porque aquí es justamente donde podemos irnos acercando en la diferencia entre la sexualidad femenina y la masculina dice el texto en lugar de un solo niño azotado casi siempre están presentes ahora muchos niños con abrumadora frecuencia los azotados en las fantasías de las niñas son varoncitos pero ninguno de ellos resulta familiar individualmente la situación originaria simple y monótona del ser azotado puede experimentar las más diversas variaciones y adornos y el azotar mismo puede ser sustituido por castigos y humillaciones de otra índole o si en pero el carácter esencial que diferencia aún las fantasías más simples de esta fase de las de la primera primera y establece el nexo con la fase intermedia es el siguiente la fantasía es ahora la portadora de una excitación intensa inequívocamente sexual y tal como y como tal procura una procura la satisfacción onanista pero he ahí lo enigmático ¿por qué camino esta fantasía sádica en lo sucesivo de unos varoncitos desconocidos y ajenos que son azotados se ha convertido en el patrimonio duradero de la aspiración libidinosa de la niña pequeña es decir ¿por qué una niña pequeña ahora quiere ver a niños muchos niños sufriendo ¿por qué? no se nos oculta que la trabazón y la secuencia de las tres fases de la fantasía de paliza así como todas sus otras peculiaridades han permanecido hasta aquí enteramente incomprensibles bravo doctor déjenme ver si mal no recuerdo esta este capítulo cuarto ocupaba otras dos páginas ay no es un montón en la ochenta y ocho pero si iríamos como a la mitad si yo creo que vamos a acabar este cuarto y ahora si hasta ahí le dejamos para que no sea tan pesado que de por si ya ya ha sido un poquito pesado el texto ok dice el texto si uno prosigue el análisis a través de esas épocas tempranas en que se sitúa la fantasía de paliza y desde las cuales se la recuerda la niña se nos aparece enredada en las excitaciones de su complejo parental complejo parental ideas fantasías vivencias al respecto de su padre de una niña la niña pequeña está fijada con ternura al padre quien probablemente lo ha hecho todo para ganar su amor poniendo así el germen de una actitud de odio y de competencia hacia la madre una actitud que subsiste es decir se sostiene junto a una corriente de dependencia tierna y que puede volverse cada vez más intensa y más nítidamente consciente a medida que a medida que pasen los años y motivar una ligazón amorosa reactiva hipertrófica con ella es decir te quiero mamá como te amo mamá hipertrófica ligazón amorosa es decir es una reacción hablando de formación reactiva hacia ese odio y competencia a la madre la aman tanto tanto para ocultar ese odio y por supuesto su amor es exageradísimo vamos a continuar ahora bien la fantasía de paliza no se anuda a la relación con la madre están los otros niños de edad apenas mayor o menor que a uno no le gustan por toda clase de razones pero principalmente porque debe compartir con ellos el amor de los padres y a quienes por eso uno aparta de sí con toda la salvaje energía de la vida de los sentimientos que la vida de los sentimientos posee en esos años perdón si hay un hermanito menor como en tres de mis cuatro casos se lo desprecia además de odiar y encima hay que ver cómo se trae la cuota de ternura que los padres enseguecidos tienen siempre presta para el más pequeñito el hermanito más chiquito pronto se comprende que ser azotado aunque no haga mucho daño significa una destitución del amor y una humillación es decir ya no te quiero te pego porque no te quiero tantos niños se consideran seguros en el trono que se les levanta el inconmovible amor de sus padres y basta un solo azote para arrojarlos de los cielos de su imaginaria omnipotencia eso está muy bello doctor Freud por eso es una representación agradable que el padre azote a ese niño odiado sin que interese para nada que se haya visto que le pegaran precisamente a él ello quiere decir el padre no ama a ese otro niño me ama solo a mí este es entonces el contenido y el significado de la fantasía de paliza en su primera fase es evidente que la fantasía satisface los celos del niño y que depende de su vida amorosa pero también recibe vigoroso apoyo de sus intereses egoístas por eso es dudoso que se la pueda calificar de puramente sexual es decir egoístas yoicos pero tampoco nos atreveríamos a llamarla sádica tampoco nos atrevemos perdón en efecto sabemos que al acercarnos al origen suelen borrarse todos los signos distintivos sobre los cuales estamos habituados a edificar nuestras diferenciaciones es decir y esto es importante al momento de hablar de pulsión ir al origen de la pulsión ya no hay yo ya no hay tú ya no hay sádico ni masoquista ya no hay placer ni dolor ahora me emocioné el origen de la pulsión no tiene objeto no tiene rumbo tampoco no tiene fin no tiene meta el origen regresamos al texto entonces quizás suene parecido a la profecía de las tres que las tres brujas dijeron abacuo Shakespeare vale me parece que es Hamlet no indudablemente sexual no sádico tampoco pero si el material desde el cual ambas cosas están destinadas a nacer después asterisco Macbeth acto 1 escena 3 dije Macbeth no sé no me acuerdo las brujas le profetizan abacuo que será menos grande que Macbeth y más grande no tan feliz y más feliz procrearás reyes pero no serás rey repito no indudablemente sexual no sádico tampoco pero si el material desde el cual ambas cosas están destinadas a nacer después ahora bien doctor Freud ahora sí me pegó aquí pero bonito se siente rico dice el texto ahora bien no hay fundamento alguno para la conjetura de que ya esta primera fase de la fantasía sirva a una excitación de envolviendo que envolviendo a los genitales sepa procurarse una descarga en un acto onanista y aquí también antes de continuar hablando del acto onanista hablando de la masturbación infantil recordemos y les puse el ejemplo a mi criterio desde mi propia perspectiva del psicoanálisis la sexualidad adulta se constituye básicamente como un ritual justamente porque nosotros como adultos buscamos el orgasmo la masturbación infantil no para la masturbación infantil el acto el fin del acto es el acto mismo es simplemente ay qué rico qué rico es tener carita qué rico es que mi mamá me acaricie la cabeza qué rico es tocarme ahí se siente rico nada más al momento y esto es algo también muy importante al contrario de otros otros abordajes de la sexualidad infantil el doctor Freud no ha mencionado acerca de respuestas sexuales secundarias en niños es decir erecciones por ejemplo o lubricación por ejemplo en niñas nunca lo ha mencionado tampoco y esto sí esto es importantísimo sexualidad infantil nunca se ha asociado con orgasmo vamos a continuar al menos no en la literatura psicoanalítica no con el doctor Sigmund Freud hablando del texto en esta prematura elección de objeto del amor incestuoso la vida sexual del niño alcanza evidentemente el estadio de la organización genital a ver otra vez estamos hablando justamente de primera fase de la fantasía papá le pega al niño que yo no quiero porque papá no lo quiere papá me quiere a mí y papá me quiere mucho de tal forma que me emociono en esta prematura elección de objeto de amor incestuoso ¿por qué? porque es papá la vida sexual del niño y aquí es curioso dice del niño seguramente aquí también los traductores querrán decir niño niña infante alcanza evidentemente el estadio de la organización genital esto es más fácil de demostrar en el varoncito miren pero tampoco es dudoso en el caso de la niña pequeña algo como una vislumbre de la posterior meta sexual definida y normal gobierna el querer alcanzar libidinoso del niño cabe preguntarse con asombro de dónde proviene pero es lícito considerar como una prueba de ello que los genitales se hayan iniciado su papel en el proceso excitatorio nunca falta en el varoncito el deseo de tener un hijo con la madre y es constante en la niña el recibir un hijo del padre y ello a pesar de su total incapacidad de aclararse el camino que pudiera llevar al cumplimiento de tal deseo esto es justamente lo que les comentaba en los niños no hay una idea no hay una representación del coito de la relación sexual no hay una unión pene vagina no hay esa idea y por supuesto la unión pene vagina no puede darse justamente sin las respuestas sexuales secundarias es decir sin erección y sin lubricación bueno tal vez sin lubricación pero no sin erección repito lo que acabamos de leer la sexualidad de los niños es distinta es mucho más rica en sus formas es mucho más grande y mucho más con muchas más posibilidades que la sexualidad de los adultos en cambio cuando nosotros justo preguntamos quiero tener un hijo con mi mamá quiero quiero casarme con mi mamá o quiero casarme con mi tía o quiero casarme con alguien una mujer que me cuido casar no quiere decir tener relaciones sexuales simplemente tener un hijo casarme y una niña quiero que mi papá me dé un hijo pero no implica nada de coito hay digamos un vislumbre hay una idea muy vaga pero como tal falta falta y esto es importante falta en los niños el conocimiento de su propio cuerpo y de cómo se conjuntan en el acto sexual para llegar a esto no lo saben esto es justamente sexualidad infantil que los genitales tienen que ver algo con esto parece esclarecido para el niño aunque sus cavilaciones puedan buscar la naturaleza de la intimidad presupuesta entre sus padres en vínculos de otra clase por ejemplo en el dormir juntos en el orinar en común o cosas parecidas es decir ah no pues es que duermen juntos por eso tienen hijos duermen en la misma cama y yo voy a tener un hijo con mi mamá si yo me duermo en la misma cama con ella nada más no la voy a tocar no me va a tocar simplemente dormir o vamos a hacer pipí en el mismo lugar y así tendremos un hijo cosas parecidas hay otro texto que ahorita no está mencionado sobre las teorías sexuales infantiles es decir los niños van construyendo el contacto con su propio cuerpo y van conociendo su cuerpo poco a poco no de la manera en cual en la cual como adultos nos relacionamos con nuestro cuerpo y el de nuestros semejantes continúa el texto y los contenidos de esta índole puedan ser captados en representaciones palabra antes que eso oscuro que se relaciona con los genitales a ver otra vez que los genitales tienen algo que ver con esto parece establecido para el niño aunque sus cavilaciones puedan buscar la naturaleza de la intimidad supuesta entre los padres en vínculos de otra clase y los contenidos de esta índole puedan ser captados en representaciones palabras antes que eso oscuro que se relaciona con los genitales es decir no hay relación sexual para el niño para la niña no hay una idea de lo que hacen papá y mamá para tener hijos ¿por qué? porque no conocen su propio cuerpo no conocen esas interacciones y justamente descubrir esa realidad es lo que marca un antes y un después en la vida infantil regresamos al texto pero llega el tiempo en que la helada marchita esa temprana floración es decir vamos como niños descubriendo el mundo y de repente como que hay cosas más interesantes ¿no? como que ya eso que hacen papá y mamá ya no me tiene tan interesado ya tengo un hermanito ya tengo una hermanita pues ya ¿qué? ¿qué le vamos a hacer? vamos a jugar Nintendo órale pues ninguno de esos enamoramientos incestuosos puede escapar a la fatalidad de la represión sucumben a ella a raíz de ocasiones externas registrables que provocan desengaños hermanitos como afrentas inesperadas el indeseado nacimiento de un nuevo hermanito sin sentido como una infidelidad etcétera aquí una flecha directo al corazón doctor Freud o bien desde adentro sin ocasionamientos de esta índole quizás solo a consecuencia de la falta de cumplimiento demasiado tiempo anhelado es decir mamá ¿cuándo me voy a poder casar contigo? pues nunca hijo y viene el llanto y viene el quebrantamiento es innegable que tales ocasionamientos no son las causas eficientes sino que estos vínculos amorosos están destinados a sepultarse de esta palabra esta palabrota alemana alguna vez no podemos decir debido a qué repito es innegable que tales ocasionamientos no son las causas eficientes sino que estos vínculos amorosos están destinados a sepultarse alguna vez no podemos decir debido a qué ¿por qué? no es que no podamos en sí sí podemos pero las causas son infinitas también oh sí lo más probable es que sucumban de esta palabra alemana porque su tiempo ha expirado porque los niños entran en una nueva fase de desarrollo en la que se ven precisados a repetir desde la historia de la humanidad la represión como esfuerzo de desalojo de la elección incestuosa de objeto de igual modo que antes se vieron esforzados a emprender la nota número 7 véase el destino en el mito de Edipo watts de igual modo que antes se vieron esforzados a emprender la ok la nota 7 no la entendí y es una nota propuesta por Sigmund Freud vamos a continuar lo que estuvo presente inconscientemente como resultado psíquico de las emociones incestuosas de amor ya no es acogido más por la conciencia de la nueva de la nueva fase y lo que de eso ya había devenido consciente es de nuevo esforzado afuera bla 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 de manera simultánea a ver otra lo que estuvo presente inconscientemente como resultado psíquico de las emociones incestuosas de amor ay caray el dolor la desilusión ya no es acogido más por la conciencia de la nueva fase la traición por ejemplo y lo que de eso ya había devenido consciente es de nuevo esforzado afuera de manera simultánea con este proceso represivo aparece una conciencia de culpa también ella de origen desconocido pero inequívocamente anudada a aquellos deseos incestuosos y justificada por su perduración en lo inconsciente doctor proyde aquí ya se puso pesado usted nota número ocho continuamos esta línea de pensamiento en el texto el sepultamiento del complejo de edipo ay gracias es decir confórmense con esto órale pues está bien ni que hacer doctor pero a ver malditos traidores papá y mamá malditos los dos que a los dos se les quería y los dos fueron así de dejarme a mí solito y irse ustedes van a ver van a ver luego les traigo a mis a mis hijos no estoy jugando estoy jugando de manera simultánea con este proceso represivo es decir esto es esto es importante como niños nos desilusionan como niños no nos dan lo que queríamos y los sostenemos a ellos a papá y a mamá como importantes para nosotros como cruciales para nosotros y sin embargo aparece una conciencia de culpa dice el texto de origen desconocido pero ya para este momento del proceso represivo hay tanta tanto material tanto drama y aquí en esto el doctor Freud también deja ver su carácter estricto no sabemos de dónde viene la conciencia de culpa ok esta conciencia de culpa no vendrá justamente del proceso represivo de esas ganas que teníamos de matarlo bueno matarlos a los dos papá y mamá puede ser que sí puede ser no sabemos pero inequívocamente anudada esa conciencia de culpa aquellos deseos incestuosos y justificada por su perduración en lo inconsciente continuamos ahora sí la fantasía de la época del amor incestuoso había dicho el padre él me ama solo a mí no al otro niño pues a este le pega a este de ahí a ese de ahí la conciencia de culpa no sabe hallar castigo más duro que la inversión de este triunfo no no te ama a ti pues te pega entonces la fantasía de la segunda fase la de ser uno mismo azotado por el padre pasaría a ser la expresión directa de la conciencia de culpa ante la cual ahora sucumbe el amor por el padre así pues eso está hermoso la fantasía ha devenido masoquista por lo que yo sé por lo que Freud sabe siempre es así en todos los casos es la conciencia de culpa el factor que transmuda que cambia el sadismo en masoquismo es decir pégame porque me lo merezco y en el masoquismo hay una relación con el otro y una relación también en donde la culpa juega un papel fundamental a través del masoquismo hay alivio de esa culpa dice el rezo católico por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa golpes en el pecho y los golpes ya se los da uno conforme uno guste conforme uno sienta la carga de la culpa y claro haya alivio a través del dolor pero continuamos pero ciertamente no es este el contenido íntegro del masoquismo la conciencia de culpa no puede haber conquistado sola la lisa que es eso no sé la emoción de amor tiene que haber tenido su parte en ello recordemos que se trata de niños en quienes el componente sádico pudo salir a primer plano de manera aislada y prematura por razones constitucionales es decir más bien como que ya traía esa inclinación no debemos resignar este punto de vista pues justamente en estos niños se ve particularmente facilitado un retroceso a la organización pregenital sádico anal de la vida sexual retroceso fijación cuando la represión afecta la organización genital recién alcanzada no es la única consecuencia de ello que toda subrogación o sustitución psíquica del amor incestuoso deviene o permanece inconsciente sino que se agrega esta otra la organización genital misma experimenta un rebajamiento regresivo es decir el padre me ama se entendía en el sentido genital por medio de la regresión se muda en el padre me pega o soy azotado por el padre este ser azotado es ahora una conjugación de la conciencia de culpa y erotismo esto es importante no es sólo el castigo por la referencia genital prohibida sino también su sustituto regresivo es decir para el niño él es su genital y a partir de esta última fuente recibe la excitación libidinosa que desde ese momento se le adhería se adherirá se le pega se le junta se le une y hallará descarga en actos onanistas masturbatorios ahora bien sólo esta es la esencia del masoquismo a ver otra vez otra vez el ser azotado es ahora la conjunción de la conciencia de culpa y el erotismo la unión entre la culpa y la ganancia de placer ese ser azotado el castigo como sustituto regresivo del amor eso lo estoy añadiendo yo pero no está descabellado el padre me ama ahora el padre me pega y el padre me castiga porque me ama creo que de hecho está mencionado así en la biblia ahora bien sólo esta es la esencia del masoquismo continuamos ya para acabar acabamos con hoy toda falta página y media órale pues la fantasía de la segunda fase la de ser uno mismo azotado por el padre permanece por regla general inconsciente probablemente a consecuencia de la intensidad de la represión no puedo indicar por qué a pesar de ello en uno de mis seis casos uno masculino era recordada conscientemente este hombre ahora adulto había conservado con claridad en la memoria que solía usar con fines onanistas la representación de ser azotado por la madre es cierto que pronto sustituyó a la madre propia por las de sus compañeros de escuela u otras mujeres que se le asemejaban de algún modo no hay que olvidar que a raíz de la mudanza de la fantasía incestuosa del varoncito en su correspondiente masoquista se produce una inversión más que en el caso de la niñita a saber la sustitución de la actividad por pasividad acaso sea este plus de desfiguración o dislocación lo que proteja la fantasía de permanecer inconsciente como resultado de la represión así la conciencia de culpa se habría conformado con la regresión en lugar de la represión en los casos femeninos la conciencia de culpa acaso más exigente en sí misma solo se habría calmado mediante la cooperación de ambas vamos a continuar vamos a continuar ya me piqué en la lectura en dos de mis cuatro casos femeninos se había desarrollado sobre la fantasía masoquista de paliza una superestructura de sueños diurnos muy ingeniosa y sustantiva para la vida de la persona en cuestión y que tenía como función posibilitar el sentimiento de la excitación satisfecha aún con renuncia al acto onanista en uno de estos casos se permitió al contenido de ser azotado por el padre o por el jefe aventurarse de nuevo hasta la conciencia toda vez que el yo propio se volvía irreconocible mediante un ligero disfraz el héroe de estas historias regularmente era azotado por el padre luego solo era castigado humillado etcétera repito empero que por regla general la fantasía permanece inconsciente y debe reconstruírsela en el análisis acaso esto dé la razón a los pacientes que pretendan recordar que el onanismo emergió en ellos antes que la fantasía de paliza de la tercera fase que enseguida consideraremos y esta última se le habría unido solo más tarde quizá bajo la impresión de escenas escolares todas las veces que prestamos crédito a estos indicios nos inclinamos a suponer que el onanismo estuvo gobernado al comienzo por fantasías inconscientes que luego fueron sustituidas por otras conscientes concebimos como una sustitución así a la fantasía notoria de paliza de la tercera fase su configuración definitiva en que el niño fantaseador sigue apareciendo a lo sumo como espectador y el padre se conserva en la persona de un maestro u otra autoridad la fantasía semejante ahora a la de la primera fase parece haberse vuelto de nuevo hacia el sadismo produce la impresión como si en la frase el padre pega al otro niño solo me ama a mí el acento se hubiera retirado sobre la primera parte después que la segunda sucumbió a la represión sin embargo solo la forma de esta fantasía es sádica la satisfacción que se gana con ella es masoquista su intencionalidad reside en que ha tomado sobre sí la investidura libidinosa de la parte reprimida y con esta la conciencia de culpa se adhiere al contenido en efecto los muchos niños indeterminados a quienes el maestro azota son solo sustituciones de la persona propia además aquí se muestra por primera vez algo que semeja a una constancia en el sexo de las personas al servicio de la fantasía los niños azotados son casi siempre varoncitos tanto en las fantasías de los varones como en las de las niñas y este rasgo no se explica evidentemente por alguna competencia entre los sexos pues de lo contrario en las fantasías de varoncitos tendrían que ser más bien niñas las azotadas por otra parte tampoco tiene nada que ver con el sexo del niño odiado de la primera fase sino que apunta a ser un complicado proceso que sobreviene en las niñas cuando se extrañan del amor incestuoso hacia el padre entendido genitalmente es fácil que rompan por completo con su papel femenino reanimen su entre comillas complejo de masculinidad repito reanimen su complejo de masculinidad y a partir de entonces solo quieran ser muchachos por eso los chivos expiatorios que las subrogan o sustituyen son los muchachos en los dos casos de sueños diurnos uno se eleva casi hasta el nivel de una creación literaria los héroes eran casi siempre eran solo eran siempre solo hombres jóvenes repito los héroes eran siempre solo hombres jóvenes más aún las mujeres ni siquiera aparecían en estas creaciones y solo tras muchos años hallaron cabida en papeles secundarios vamos a dejar hasta aquí interrumpimos en la página 188 falta todavía bastante de este título acaba en la en la 200 ok nos faltan 12 pero ya me cansé leímos bastante ya el día de hoy leímos 15 15 páginas digamos unas 3 más o menos estamos como a la mitad por el momento basta me iré a descansar que mañana tengo trabajo mañana es cuestión de retomar la como se llama pues las actividades aún así el día de mañana no tengo actividades tan pesadas cuídense mucho chicas chicos disfruten de sus de sus fantasías disfruten de aquello que los haga felices cuídense mucho y nos vemos para continuar con la lectura del doctor Sigmund Freud bye bye bye